¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos súper bien. Tú me dijiste que las cosas andan bien, se necesita pisco sour y se... Ah... Entonces, sí, sí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya, entonces salud. ¿Sabes cuál es la historia de esto, no? No. ¿No sabes cuál es la historia? Salud primero, obvio. Le pone el toque, ¿no? Oh, rico, muy rico. Muchas gracias. ¿Cuál es la historia? Ahora cambió todo. No, la historia de esto es muy simple. Es que nosotros trabajábamos en teatro político en el guete. Hacíamos una obra de Heinle Müller. Y en el elenco estaba el Néstor Cantillana. Perfecto. Y el Néstor era seco en el público para ver... Podía cachar inmediatamente dentro del público quién había pagado entrada completa o pagaba estudiante. Bien. Entonces, usted decía, este pagó general, este pagó estudiante, este pagó general. Entonces, ahí nosotros le preguntábamos, ¿y nos alcanza para un pico sour? De la gente que había llegado. Bien. Y el Néstor... Sí, nos alcanza. Hacemos la función entonces. Entonces, hacíamos la función y la gente pagaba en una cajita. Y una vez que terminaba la función, recogíamos la plata y nos alcanzaba un pico sour. Qué buena. Y aquí está. Entonces, esa es la gracia del pico sour. Te trae recuerdos. Y esto es a gusto góncora también. Sí, ¿sí, verdad? O sea, inevitable pensar al a gusto sin su pico sour. Ahora yo le doy pico sour. ¿Y se lo toma igual? No, pues toma y dice, es fuerte. Y antes era, oh, qué rico. Bueno, sí. ¿Cómo se enteran ustedes de que Augusto tiene Alzheimer? ¿Cómo lo detectan? Bueno, entonces, formalmente, que es un gran tema, ¿no es cierto? Cuanto antes se descubre el Alzheimer, eso posibilita enfrentar la enfermedad lo antes posible y preparar al entorno. Y la manera de diagnosticar el Alzheimer es un tema no menor. En mi caso, significó como 6 millones de pesos en exámenes y cosas, cuando ya uno detectaba que había una serie de problemas. ¿Cuáles fueron las primeras señales? Y las señales que tú, y esto lo digo porque es un tema, el diagnóstico no precoz, porque no vamos a evitar nada, pero sí saber lo antes posible frente a qué nos enfrentamos. Periodista, documentalista, una vida dedicada al rescate de la memoria de nuestro país. Hasta que a fines de 2014, los médicos confirmaron sus sospechas y las razones de su constante olvido. El mismo Augusto Góngora lo narró a reportajes de Tele13 en enero de 2020. Yo dije, tengo Alzheimer. ¿Qué puedo hacer para que no sea tan finca? Toda la gente tiene mucho miedo cuando piensa, pucha, se me olvidó algo. O yo voy a ir a esto, llegas a la pieza y dices, ¿qué vení a buscar? No sé, me va a dar. No, efectivamente cuando hay olvidos que te hacen no funcionar normalmente, o sea que te impiden funcionar con normalidad, ahí es donde uno verdaderamente tiene que preocuparse, porque los olvidos es algo natural, ninguna persona recuerda todo. Pero claro, en el caso del Augusto, la verdad, como el Augusto estaba trabajando, tú sabes que cuando lo echan de TVN, él rápidamente se reinventó. A diferencia mía, cuando yo dejé de ser ministra, que fue en el mismo periodo, yo me fui a negro. O sea, yo salí y me quedé en un limbo. Y él estaba buscando y se metió a estudiar a fines de ese año, coach. Y se reinventó. Él estudió durante todo el 2011, imagínate, sin un peso, sino que se dedicó a estudiar. Y al finalizar el 2011, le ofrecen, en el lugar donde había estudiado, ser profesor. Y ahí comenzaron las fallas, olvidaba cosas. Y lo más bonito fue que su jefe, Cristian, me dice, algo está pasando. Y comenzamos a percibir que había dificultades en el Augusto. Estaba teniendo dificultades para, no sé, se ponían de acuerdo en algo, iban a trabajar, se ponían de acuerdo, estaban todos listos, típicas, reuniendo al Augusto. Llegaban al lugar y el Augusto le decía, oye, ¿qué vamos a hacer? Para, entonces, Cristian le decía, pero, bueno, vamos a hacer esto, esto es lo que ya acordamos. Ah, sí, 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 sí. Y Augusto, obviamente, con muchos recursos, era muy difícil de, las personas saben cubrir muy bien esa falta. En el caso de Augusto, específicamente, él era capaz de planificar, de hacer, pero después no recordaba eso, ¿me entiendes? No tenía la capacidad, también después pierdes la capacidad de procesamiento, de estudio, de texto, de poder, ¿me entiendes? Estoy hablando de cómo evoluciona, porque todo evoluciona hacia, después de, no solamente de que tú no comprendes un texto, sino que tú no puedes leer, ¿me entiendes? Entonces, todo eso va evolucionando así, porque es un deterioro progresivo de tus capacidades mentales. Y el cerebro domina todo lo que tú haces, todo. Yo tengo dos o tres recuerdos que fueron claves para mí y que determinan las capacidades, o sea, las capacidades de resolver frente a situaciones que, por ejemplo, a Augusto, en ese tiempo, a Augusto lo postularon como miembro del directorio de TVN. Yo hablé con él, le dije a Augusto, todo esto ya sabiendo la situación, y él me decía, no, no, yo puedo, yo creo que yo puedo hacerlo. Bueno, la cosa es que llega un momento, o sea, solamente para decirte, yo estaba en la casa de una amiga, estábamos disfrutando con el Augusto, todo el cuento, y lo llaman por teléfono al Augusto y le dice, Augusto, tienes que estar en el congreso. Nosotros habíamos tupado, comía, un almuerzo, ¿me entiendes? Y yo, ¿qué? Ah, no, sí, es que tengo que ir. El Augusto no tenía ninguna, y obviamente lo llevan y le dicen, pero weón, tenía que estar en... Ah, es que, oye, perdón, pero tengo que ir al congreso. Y yo, pero, ¿de qué estás hablando? No, y yo andaba, precisamente porque el Augusto me había dicho, en algún momento me van a llamar para... Bueno, y andaba con un terno, yo siempre pensando que esto iba a poder ocurrir. Bueno, viajamos, así como, man, te queda, no sé, en media hora más tenés que estar en... Y yo así como, aquí, rajá, volamos, o sea, yo manejando, el Augusto feliz de la vida. Él iba sin ninguna conciencia y yo desesperada. Yo veía la aguja, no teníamos una gota de benzina. Yo llegué con el suspiro. El Augusto entró vestido, entró a la comisión y yo me recuerdo en el baño, lo arreglé, ahí entramos como... Y yo le digo al Augusto, ¿qué vas a decir? Porque yo, imagínate el terror. ¿Sabes lo que me dice el Augusto? Me dice, ¿y por qué te preocupas? Me dice, yo voy a decir que voy a volver a mi casa. Y bueno, después imagínate yo lo que sufría con, no sé, se metió en una comisión revisora de cuentas, ponte tú, y yo decía, ya el Augusto no puede hacer esto. Y en un momento, claro, conversamos, y en un momento me dijo, Paulina, me tengo que salir del directorio. Entonces yo le digo, yo así por dentro, así como, gracias a Dios, por fin, así. ¿Y por qué le digo? Porque no estoy al 100%.